hola 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 mis amigos de su canal nicaragüense como están súper bien me imagino todos mis suscriptores todos mis hermanos toda la gente que quiere mucho este su canal nicaragüense el canal original y bueno aquí descendiendo en la famosa cuesta y el plomo la famosa cuesta el plomo hay que bajar con mucho cuidado les recomiendo siempre a todos los que vienen aquí puedes revisar los frenos revisar el close de su vehículo me está dando problemitas el vehículo en este descenso y bueno ahí no más pues fuimos a revisar qué era lo que estaba pasando pero bueno de eso no se trata este vídeo y bueno quiero compartirles y esta belleza me encanta siempre este descenso en bicicleta es súper genial descender en esta famosa cuesta el plomo en patineta ya no hablemos pero si sería algo extraordinario y si podría ser un día domingo que no hay tráfico en esta carretera te voy a compartir un vídeo así es que espero que te suscribas a ese enlace que te voy a mandar por favor por favor bueno 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 aquí vamos a llegar hasta los semáforos de linda vista mis amigos quiero llevarlos hasta un lugar y voy a recomendar otros sectores hablando esto es última hora amigo les voy a compartir un lugar muy especial donde yo sé que muchos ya lo conocen pero también hay miles 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 y millones que van a ver este vídeo que no conocen este restaurante muy bonito en la capital de managua casero donde puedes me encanta mucho este restaurante porque este lugar es familiar y además te puedes sentar cómodamente tranquilamente y bueno comer ahí y pasar un momento amena con la familia su canal nicaragüense el canal que siempre te lleva a los mejores vídeos de nicaragua por aquí en un centro comercial también metro centro las brisas muy pronto se lo vamos a compartir en su canal nicaragüense también le vamos a compartir un vídeo de un hospital que llevamos a un amigo que se encontraba un amigo que se encontraba muy muy pero muy mal afectado su salud ya que muchos pues estaban esperando ese vídeo vídeo de uno de los hospitales uno de los más grandes de nicaragua un amigo pues padece de la azúcar y se vio afectado se vio afectado pues un dedo de su pie y está en recuperación ahí nosotros pues lo llevamos lo atendieron y vamos a mostrarles cómo es este hospital así es que estén atentos a su canal nicaragüense el canal que te lleva las mejores imágenes vídeos de nicaragua por aquí también queda el famoso colegio técnico manuel olivar hace ya muchos años estudié en ese colegio manuel olivar un colegio técnico también bachillerato puede sacar el bachillerato con una carrera técnica que estamos en el centro comercial la brisa a la izquierda ya lo he grabado en otras ocasiones también hemos grabado el residencial en bicicleta un recorrido super completo hacia dónde vamos bueno si logramos a la derecha mis amigos vamos a salir hasta allá el paso el paso a desnivel las piedrecitas de hecho hicimos un vídeo de unas piedrecitas vamos a volver a ir a las piedrecitas y ver cómo sigue el proyecto del parque la restauración total del parque las piedrecitas también aquí si doblamos a la derecha hace un recorrido una ruta me recuerdo también la ruta 123 yo usaba mucho esa ruta 123 cuando venía del barrio camilo ortega cuando venía del barrio pochocuape yo conozco muy buen pochocuape que la derecha ahora la ruta 123 entra todo lo que es monseñor lescano después santa ana hasta salir a carretera norte vaya compartiendo este vídeo con algún amigo con algún familiar que usted tenga dentro o fuera del país ya hemos mencionado en otras ocasiones estos semáforos que vamos a pasar espero que ustedes ahora me comenten el nombre de estos semáforos muy pero muy famosos en este sector a la derecha está la calle los repuestos de vehículos si ustedes quieren comprar repuestos originales de calidad háganos en este sector en este lugar pregunte cómo se llaman estos semáforos pregunte y bueno vamos a continuar vamos a pasar por santa ana y luego de eso vamos a llegar a un barrio antes fue un amigo que conozco él a veces me ayuda con algunos nombres de barrios que antes tenían unos nombres espantosos horribles no voy a omitir voy a omitir ese nombre pero es un barrio ubicado en el centro de la vieja managua y ahí queda la la famosa carne asada darío carne asada darío carne asada darío una de las carne asada que por muchos años ha mostrado su calidad su experiencia su sabor su sazón y así como hemos recomendado otras carnes asadas que no nos han dado ni a hueler la carne asada ni el pollo pero bueno su canal nicaragüense no es pirigüeño nosotros hacemos estos vídeos le mostramos los lugares con mucho cariño con mucho aprecio y hemos visto como muchos negocios pues gracias a dios han prosperado en la zona del colonial hicimos bastante vídeo ahora voy a darle más auge a otra zona por el distrito 5 o 6 que quiero que tenga bastante pues publicidad en su canal nicaragüense gratuita gratuita quiero promover esos negocios algunos son negocios que establecidos otros negocios están iniciando personas muy humildes muy sencillas no sólo hablamos de los negocios grandes hablamos de los negocios de la madre de familia sola que venden suelo tito suyo el tamales su quesito su crema así es amigo así en muchas mujeres hombres también se sugeren en el sustento todos los días y voy a grabar esos barrios de managua no me gusta solo la farándula andar ahí sino promover los negocios promover la gente que con mucho esfuerzo viene luchando y bueno después son grandes negocios como el que le vamos a mostrar a continuación bueno los negocios de comida en nicaragua son uno de los negocios más efectivo diría yo de invertir tu plata muchas personas invierten en otro tipo de negocios pero la comida el negocio el negocio número uno en nuestro país vamos a pasar y tus semáforos estos semáforos de aquí si no me acuerdo si alguien pues lo conoce mayor que yo debe conocer el nombre de estos semáforos ahí fernandito vamos a ver si fernandito está ahí que me diga el nombre de estos semáforos nuestro buen amigo fernandito siempre me acuerdo de él él nos apoyó dando mantenimiento a la bicicleta gracias fernandito con mucho cariño nos ayudó me recuerdo siempre voy a tener estos lindos recuerdos qué bonito verdad cuando alguien te quiere ayudar sin pedirte nada a cambio y bueno aquí vamos a entrar vamos a entrar a este barrio en un barrio pues que dio mucho mucho que hablar hace hace bastante tiempo donde los hombres bandidos se venían a meter en este sector ambos a buscar muchachas pero bueno no vamos a hablar de este barrio no molar de esa historia y aquí llegamos a este lugar llamada carnezada darío se las recomiendo mis amigos se lo recomiendo su canal nicaragüense pues ellos atienden desde las 4 o 5 de la tarde para llevar pero para ya comer acá se abre a partir de las cinco y media así es su canal nicaragüense lo invita a este bonito lugar hasta un próximo vídeo